Música 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 Señor Dios, que nos vas a entregar tu alimento espiritual, el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en esta acción de gracias por los quince años de nuestra hermana, con sedes de estar de tal manera, sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, para que podamos rendirte con más entrega y merezcamos hacia la cabeza nuevos beneficios futuros. Por Jesucristo, nuestro sello. Amén. Y antes de dar el segundo final, le damos otro buen aplauso. Gracias. ¡Aplausos! Un abrazo bueno es que hay muchas, muchas bendiciones tanto a ti, como a toda tu familia, ¿no? Y que esas amarras, caras, que vistes, después de tu vida, damos unas gracias a nuestro Señor, que améces altísima, siempre las cierres en tu corazón. y te reconozcas y te serás siempre como hija de Dios y hija de María Científica acuérdate que siempre desacudicaremos en cualquier necesidad los demás aquí presentes, un millón de gracias por su paciencia, su flexibilidad porque ninguno de nosotros aquí nos imaginamos que así van a ser las pinceneras, todas los bautismos, quien pensaba por qué va a ser así les agradezco por su paciencia, por su flexibilidad por mantener el orden que se requieren estas traducciones y por usar las organizaciones y pidamos que el señor que no confundan un fin a toda esta banda aunque tanto sufrimiento ha traído para la mañana de que después de vista se van a tomar votos les pido que no tengan la distancia social entre partidos y los miembros miembros de la comunidad y hay un mundo pero entre otras comunidades que se mantenga la distancia social por respeto de ellos por supuesto y por realidad de que sea la máscara puesta que el señor esté con ustedes la bendición que los poderosos Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre si no quieren que los acompañe esta santa nos ha perdonado el nombre de Dios gracias 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 Gracias.